Ay Yo sé que hace tiempo que me estás queriendo Y tú no te animas porque tienes miedo Yo sé que hace tiempo que me estás soñando Pero no te animas porque tienes miedo Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Yo sé que te gusto que me estás deseando Y tú no te animas porque tienes miedo Yo sé que has contado que me amas tanto Pero no te animas porque tienes miedo Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Despacito, despacito, despacito No te me alejes tanto De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito Pa' no quemar al santo Pegadito, 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 pegadito Como pa' estar bailando Amorcito, 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 amorcito Ya te me estás quedando Yo sé que hace tiempo que me estás queriendo Y tú no te animas porque tienes miedo Yo sé que hace tiempo que me estás soñando Pero no te animas porque tienes miedo Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Yo sé que te gusto que me estás deseando Y tú no te animas porque tienes miedo Yo sé que has contado que me amas tanto Pero no te animas porque tienes miedo Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Échale valor mi amor que yo también Estoy igual que tú Despacito, despacito, despacito No te me alejes tanto De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito Pa' no quemar al santo Pegadito, 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 pegadito Como pa' estar bailando Amorcito, 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 amorcito Ya te me estás quedando Despacito, despacito, despacito No te me alejes tanto De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito Pa' no quemar al santo Pegadito, pegadito, pegadito Pegadito Como pa' estar bailando Amorcito, 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 amorcito Ya te me estás quedando Ay